¡A matar al desgraciado! Bueno, vámonos de aquí ¡Carajo! Me está golpeando sin temor a la muerte, ¿bien? Y literal, ¿eh? Me está pegando sin temor a la muerte, no me tiene miedo, no me tiene miedo, ¿ok? ¡Vámonos! ¡Hey, habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2 Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior Después de haber vencido en este lugar a las máscaras y a los golems que aparecieron Salió un cofre y me dio algo que la verdad ni siquiera me acuerdo que tenía el cofre Pero el cuervo me dice que tengo que seguir por este lugar Así que vamos a continuar por esta zona, no sé a dónde me va a llevar Pero hay dos caminos, esta puerta está cerrada Así que me tengo que ir por la izquierda, de veras, no me acuerdo que me dio el cofre del video anterior ¡Qué mala memoria tienes, Epsilon! Sí, ya sé ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, muerte? ¿No te pegaste en la pared? ¡Ah, qué carajo! A ver A ver, muerte Como que me estás fallando mucho, ¿eh? ¡Eso! Ya ves, ¿qué te costaba? ¿Qué te costaba? Así, así, bien Bien, así era Ok, después de... De que muerte se pone las pilas y empiece a hacer las cosas Que debe hacer En la parte de arriba, según esto Hay un cofre Pero no llego Y no se ve que haya una forma Una forma de subir por aquí Así que... ¡Nada! Voy a tener que seguir mi camino ¡Ah, no! Sí se puede subir por este lado Sí que se puede, sí que se puede Bien, muerte Voy a brincarle Eso Eso, por poquito y no llego ¡Oh! ¡Ey, ¿qué hubo? ¡Ay, muerte de veras! ¿Por qué sigues haciendo tus cosas? Ya ponte las pilas Bien Eh... Voy a brincar hacia el otro lado Porque allá es donde se supone Que está el cofre Aquí En este lugar ¡Listo! ¡Muy bien! Unas guadañas Poderosas, sí Me las voy a llevar Son más poderosas que las que tengo Ok, la que no es con ese botón Chihuahua Muy bien Muy bien Aquí tengo estas que se supone son legendarias Pero son más poderosas ¡Ah, ok! Pero lo que hacen estas es que me dan Vida cada vez que mato a alguien Y me dan vida cada vez que Doy un golpe Un golpe crítico ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Pues mira Vamos a hacer lo siguiente Voy a poner estas Y las voy a mejorar Se pueden mejorar Si las fusiono Con otras Eh... Pero no sé Estas son nivel 6 Y si las fusiono Con estas guadañas de fuego Se pueden hacer Casi nivel 7 A ver, guadañas de fuego ¿Cuáles son las guadañas? Estas son Estas son las guadañas de fuego Y las puedo fusionar Eso A ver Mmm... ¿Con cuál me da más nivel? De hecho no hay otra arma Que me dé más nivel Solamente con esta Bueno La fusiono con las guadañas de fuego Sacrifico Y ahora sí se supone Que estas son super Super... Super poderosas No sé con cuántas Las puedo fusionar Puedo fusionarla todavía Con otras más ¡Wow! Bueno Voy a esperarme A conseguir otras guadañas Más fuertes Y entonces Si las fusiono Ahorita por lo pronto Con estas supongo Que estaré Que estaré bien Muy bien Mientras vamos de camino Quiero aprovechar Para agradecer A todos aquellos Que apoyan esta serie De Darksiders Que me dicen en los comentarios Oye Epsilon Sube Darksiders En serio Estoy Muy agradecido Con todos ustedes Porque como siempre Se los digo Se los digo En cada capítulo Este es un juego Que a mí me gusta mucho De todos los juegos de rol Este es uno De mis preferidos Y pues me agrada mucho Que a ustedes También les esté gustando Porque yo lo subo Con todo el placer Del mundo Ahora Vamos por este cofre De acá Estoy en una fuente No sé qué carajos Hago aquí Ya de esta zona La verdad La última vez Que jugué este juego Ya no me acuerdo Qué tengo que hacer acá La verdad Ya no tengo Ni la más mínima idea De qué es lo que Se tiene que hacer Por aquí No puedo avanzar más Así que Vamos a donde Ah ¿Qué es esto? Brújula Ah ya Encontré la brújula Del peloncito Ya encontré la brújula Significa que Significa que me va a dar Una recompensa Vamos Avanzamos por aquí No se ve nada interesante Aquí hay cosas que romper La clave de todo De estos juegos Es romper Porque si no rompes No tienes dinero Y si no tienes dinero No vas a prosperar En la vida Así que Vamos a meterle La llave Por este orificio Al golem Que se arme Que se arme el golem Ahora sí El domador de golems Vámonos Y hasta muerte Se pone así como En posición bien locochona Se pone en una posición Bien locochona Ah caray Y esto como se supone Que funciona Ah Alguien Que me explique Cómo hago Que funcione esto A ver Supongo que tengo Que dejar al golem Aquí para subirlo Y lo tengo que subir Yo manualmente Sí Por este lado Subimos Trépale muerte Trépale 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 Bien Listo Ya llegué Ahora sí Por aquí debe estar La palanca De hecho no Hay una esferita Significa que por aquí Debe haber Una esfera para activar El elevador O otro golem Muy bien O otro golem Le metemos la llave También por donde Más le gusta Y Continuamos Continuamos por acá Vente Te vienes de este lado Para que ayudes A subir a tu amiguito golem Y ahí está el otro Dos golems unidos Me bajo de aquí Y Me subo Al otro En paz Y tranquilidad Ven que fácil está esto Nada más es cosa de De que te concentres Un poquito Y ya Le vas a agarrar La onda a este juego Ahora tú te pones De este lado Se medio abre la puerta Ah no Se abrió completa Eso significa Que me tengo que llevar Al otro golem hacia allá O que onda O que onda Me tengo que llevar Estoy seguro De que uno de los golems Me lo tengo que llevar Eso me queda claro Así que Tú Vente para acá Vámonos 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 Rápido Rápido Aquí no se pueden mover Más rápido estos Estos golems Y hay una cosa Que me desespera Es la lentitud En los videojuegos Es una de las cosas Que Que más me desespera Ok Con esto Se abre una puerta Pero no vi exactamente Por donde Ok Y es la puerta De aquí al lado Me bajo Ahora tengo dos caminos Que puedo seguir Puedo seguir Este camino O puedo seguir Este camino ¿Cuál será el correcto? No tengo Ni la más mínima idea Pero Vamos a andar Por este No No, no, no Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya creo que ya lo he descifrado Por acá Debe haber ¿Qué? ¿Qué? Debe haber No Creo que a este Más bien Me lo tengo que llevar Por el otro lado Sí Creo que Ya le Creo que ya le Entendí No sé si se fijaron Pero allí Entre los palos Que están Por la pared Hay una de esas Cosas en las que Puede meter el gancho El golem Miren Esa cosa de allá Se dan cuenta Aquí pongo al golem Disparo el gancho Hacia ese lugar Me puedo subir A la cadena Pero De nada me sirve Subirme a la cadena Si no pongo Al otro golem A que accione La La puerta de allá Entonces Es todo un rompecabezas Este juego Te hace pensar Porque te hace pensar No nada más es que Te topes a los monos Y los mates Como Como en Star Wars Y en los otros Que he subido Aquí no nada más Se trata de hacer Matazones a diestra Y siniestra Si no tienes Un poquito de Concentración y lógica Nunca vas a prosperar En la vida aquí Vamos a abacarnos Del golem Y a trepar Por este lado Brincamos Brincamos Y brincamos Listo Ahora si Ese era el enigma De este juego Pero hay algo En la parte de abajo Hay un cofre Por allí Pero como No suelen tener Cosas buenas Como es muy poca La probabilidad De que tenga Algo Algo decente No lo voy a agarrar Por ahorita Igual en algún momento Tengo chance De De agarrar ese cofre Y ahora aquí ¿Qué tengo que hacer? Está lleno de lagartijos Por todos lados Señor golem ¿Usted a qué viene? ¿Viene a morirse? Con gusto Con gusto señor Yo Yo Encantado de hacerle favores A los golems De esta tierra A los golems De esta tierra Vamos a ponernos Como arma secundaria ¿Qué armas tengo? Tendré un guante acá Que sea poderoso Creo que este es el guante Más poderoso que tengo Este tiene 101 O 125 de crítico Y este tiene 60 72 de crítico 60 72 Mmm Pues de hecho Creo que este es El guante más poderoso Que tengo ¿Sí? Vamos a ponernos esos Porque a mí lo que me interesa Ahorita es Pegar rápido ¡Oh! 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 Así Así ¿Ven? Así los mato más Más a gusto Porque con el martillo No, no, no Con el martillo Esas lentitudes No me simpatizan Cállate muerte Ya sé que no es lugar Para un caballo Ahora Pues por este lado No es Pero Hay cosas que romper ¡Listo! ¡Listo! Trabajo realizado Vámonos muerte Si contrataran a muerte Para demoler Imagínense ¿Qué? ¿Qué fácil sería Para muerte Tener un trabajo En el que solamente Tienes que demoler cosas? Es su especialidad Es su especialidad Lo hace Lo hace hasta Con los ojos cerrados Muerte Y no necesita Esforzarse demasiado En eso Brincamos por los palitos Así ¡Oh! Gimnasta olímpico Demoledor Eh Asesino a sueldo Muerte podría conseguir Su trabajo Prácticamente de lo que fuera De lo que fuera Vamos acá Y ¡Listo! Hasta de salvavidas Porque nada como delfín El señor Hasta de salvavidas Podría encontrarse Encontrarse trabajo Pero siendo la muerte Como que Como que trabajar De salvavidas Cuando eres la muerte No está muy cool ¿Sabes? ¡Oh! Eso Ah Estas Estos guantes Hacen otro poder Diferente a los que tenía antes ¡Ey! 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 Dejenme Deme permiso Por favor Así Así Creo que es hora de invocar a los muertos ¡Oh! Así Salgan Muertos del más allá Y ayúdenme Porque estos locos me están persiguiendo Listo 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 Eso Yo me echo a uno Ustedes echan a otro Así funciona El trabajo En equipo Y toma ¡Ah! ¡Caray! No le atiné ¡No le atiné! A ver Muertitos Por favor Díganme Que siguen aquí conmigo Díganme por favor Que siguen aquí conmigo Porque ya llegaron los pesados Estos Son Los Pes ¡No! ¡Carajo! Y estos si me bajan sangre Estos si me Tengo que cuidar Porque si me bajan Una cantidad de sangre Más pesada ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Qué guamazo! ¡Qué guamazo! ¡Cuídate, muerte! ¡Cuídate! Bueno Primero me voy a deshacer De estos chiquitos Pongo ¡Oh! 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 Muerte Muerte Te estás confiando demasiado Tranquilo Tranquilo Este señor Se va a enojar Se va Se está enojando Se está enojando Ok Ok Concentración Ante todo Vámonos Vámonos de aquí Este ya se va a morir Listo Uno menos Uno de los rojitos menos Falta otro más Falta otro más ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas muertes haces! ¡Qué bonitas muertes haces, muerte! Valga la redundancia Valga la redundancia ¡Eh! 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 Señor Señor, por favor ¿Ya se va a morir o qué? ¿Cuánto le falta para morirse? Por favor Dígame que ya merito Necesito sangre Este poder Se supone que cada vez que los atravieso Me da sangre No sé Se supone Venga, venga Aquí lo estoy esperando ¡Eso! ¿Ves? ¿Qué te costaba? ¿Qué te costaba? ¡Oh! ¿Me está quemando? No, de hecho Yo lo quemé a él Yo lo quemé a él Y ya se murió ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuánto ejercicio, muerte! ¿Eh? ¿Cuánto ejercicio? ¿Esto qué es? Es un peto que me da defensa Pero no lo suficiente Y Como que me fijé Que agarré unas guadañas Que están Medias poderosas Así que vamos a mejorar Estas guadañas ¿Qué nivel soy? Yo soy nivel 8 Sí, sí las puedo mejorar Mejorar Y vamos a poner Estas guadañas Que son de 70 Y daño de descarga Aparte Ok Vamos a ponerlas así Mejorar Y estas Sacrificar Se ha incrementado Los siguientes atributos De daño De 68 A 74 Daño de descarga Vida por golpes críticos Vida por golpes críticos O daño de descarga ¡Ah! ¿Con cuál me quedaré? ¿Con cuál de estos me quedo? Yo creo que me voy a poner Ah... Como ya tengo vida por muerte Ah, ok Puedo mejorar cualquiera De estos No, no Yo quiero mejorar La vida por Por daños críticos Ahora sí Ya, estoy completo Estoy completo Y estoy satisfecho Con el poder Que he adquirido En esta zona Ahora puedo continuar Mi rumbo Con estos golemsitos Que me van a servir De conejillos de indias Para probar Mis buenas guadañotas ¡Muérete! ¿Por qué no te mueres? Se supone que ya soy Super poderoso Y ustedes A ver, quítense Quítense Fuera de aquí Señor golem Con su permiso Con su permiso Adiós Rompo Y rompo Bien Perdón si me escuchan Un poquito débil De la voz Pero No sé He estado un poquito Dañado De la garganta Últimamente Ya estamos A fines de año Hace frío Y si ustedes Comprenden Que en estas fechas Estoy propenso A daños en la garganta Ok Aquí necesito Un golem O una bolita Necesito O a un golem O una bolita A ver ¿De dónde voy a sacar Todo eso? Aquí tengo que trepar La pared Por su mente Así Y así Listo Dudo mucho Que me vaya a topar La... Ah sí Ahí está Bien 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 Balazo Balazo Pero a ti no le volte Bien Listo Se cayó la esferita Y tengo curiosidad De ver que hay De aquel lado Así que vamos ¡Uh! ¡Uh! Y... ¡Uh! Equilibrio máximo Equilibrio máximo De muerte Había una página De libro de los muertos Bien Me dijeron en los comentarios Que la puerta Que vimos En el capítulo anterior Se abre Bulgrim Se supone Que él me tiene Que dar las llaves O la forma De abrirla Y para eso Necesito Las páginas De los libros Del libro de los muertos Así que tengo que Conseguir la mayor cantidad Que pueda Pero claro Está que En la zona En... Durante el gameplay No puedo buscar Con tranquilidad Las... Las cosas Saben Ya saben Que a mí no me gusta Entretenerlos Con búsquedas Implacables Así que Vamos a Ok Basta de habladurías Epsilon Y mejor Concéntrate Porque aquí Si se puede poner Crítico el asunto Pégale 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 Eh eh ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Igual de un balazo ¿No? No, 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 no Necesito una pistola Más poderosa Uh, uh Qué guamazo Uh, qué Qué Carajo Ok Atravesamos Nos vamos de aquí Eso Uno incendiado Y el otro Electrificado Bonito Uh, bien Uh, qué guamazo Qué guamazo Qué guamazo Qué guamazo Adiós Con permiso Hijo de su madre Están críticos Estos monos Eh, hablando de daños críticos Estos monos están Bastante críticos Uh, uh, uh Tranquilo muerte Tranquilo, tranquilo Necesito Ver la forma De dañarlo Sin acercarme Demasiado Precisamente por eso Bien Bien, bien, bien Hasta ahorita Voy bien Uh, y ese sí me pegó Ese sí me pegó Y podría morirme En estos momentos Si no recupero sangre Con permiso Con permiso Señores Con permiso Yo paso por el otro lado Esta no es mi ruta Esta no es mi ruta Definitivamente Vida, 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 vida Necesito vida Si encuentro otra cápsula Utilizo la que yo tengo aquí De hecho la voy a utilizar Ya, vale Goro Ay, canijo Si no la utilizaba Si me mataba Si no utilizaba La cápsula esa De la ampolleta de vida Si me mataba Este desgraciado Uh, para atrás Para atrás Para atrás Uh, uh Vámonos Para atrás Bien No, no, no Muy mal ese salto Muy mal Ese salto Uh, señores Por favor Tranquilícense ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué Soy la muerte? ¿Que no me temen? ¿No se dan cuenta Que están luchando Contra la muerte? No, pues que van a tener miedo Si ellos son golems No tienen vida No tienen vida Ellos los desarmo Y en cualquier momento Alguien puede llegar Y me vuelven a ensamblar ¡Eh! ¿Qué hubo? Relájese, señor No sea agresivo Y violento Vea a dónde me ha llevado A mí la violencia ¿Quiere terminar como yo? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¡Ah! Reventé a uno de un balazo Bien Contra ti solito Si puedo Híjole No me digas que apareció otro Aparecieron otros De hecho Vámonos Así Así Y así Vámonos Vámonos de aquí Lárgate muerte ¡Uh! ¡Uh! Bien Bien Esos combos me gustan Esos combos me gustan Lo elevas en el aire Y vámonos Y ahora estos Bien Así Menos uno Menos Menos otro Bien 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 Muerte te está recuperando Eso me simpatiza Como que de pronto Se me olvida cómo hacer los combos con muerte Pero Pero nada que con paciencia y dedicación No se solucione Listo Se acabaron los golems Al parecer Necesito Buscar a ver si encuentro la ampolleta de vida Que me gasté ¿Por qué? Porque siempre es bueno tenerlas Y resulta que cuando De verdad las ocupo Cuando en serio las necesito No aparecen por ningún lado ¿Se dan cuenta? Que ironía ¿No? Que ironía Cuando las necesito No salen por ningún lado Las desgraciadas Jijas de su Ahora Agarro este Túnica De Retórico Que no Miren Ninguna Ninguna ampolleta de vida Por ningún lado No puede ser posible Ok Vámonos de aquí Ya no tengo Nada que hacer aquí ¿Verdad? ¿Polvo? ¿Para dónde voy? ¿Polvo? ¿Polvo? ¿Qué ves? Es por este lado Vámonos Yo sigo al pajarito Si ven que me quedo callado De repente es porque Tengo que De pronto me ven la necesidad De tranquilizar un poquito La garganta Pero Nada 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 No pasa absolutamente nada Vamos a seguir adelante Que esto me huele A cinemática ¿Saben? Esta zona Esta zona me huele A cinemática Y más porque Allí hay una estatuita De De algún mono Vamos a continuar Saque al caballo Debo ir solo A que las chihuahuas ¿Ok? Vete solo entonces Perdón por el corte Que acaban de ver Pero ya empezada La batalla Que viene a continuación Se ha cerrado el juego Y no tengo Ni la más mínima idea De por qué Pero Nada Me continuaron Otra vez Desde las escaleras Y Pues durante la edición Voy a borrar La parte de la batalla Y esta es la que voy a dejar Pública Ya No No entiendo Que es lo que sucedió Pero Bueno En fin Vamos a continuar Me saco de onda En serio que Siempre que pasan estas cosas Que problemas técnicos Me sacan de onda Pero por lo menos Ya sé como se vencia Este mono Vengo Agarro una bombita Que me explota en la cabeza Claro Claro Bien Epsilon Bien Bien Que te exploten en la cabeza Las bombitas Ahí viene una Agarro esta Que espero No me explote en la cabeza Ahora si Se la aventamos Al señor golem No llevaba muy avanzada La batalla Apenas le había dado Dos golpes a este señor Pero Pero mira que es tiempo perdido Es tiempo perdido ¿Por qué no le estás pegando Muerte? Quítense ustedes Híjole No me están dejando bajarle Nada De sangre A este Híjole No le estoy bajando tanta sangre En la otra batalla Me estaba yendo mejor La verdad Que si ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy bajando tanta sangre? A ver ¿Cuál es el arma que tengo? Sí Tengo mi arma y todo Se guardó bien ¿Por qué? No estoy bajando suficiente sangre Me gustaría Que alguien Me respondiera Es que si no No sabes jugar Sí, ya sé Ya sé Esa es la razón principal de todo Bombita Bombita Bien Agarro una Se la aventamos en la cabezota Y que le explote de un balazo Y listo Ahora sí Vámonos Vamos Sobre ese Sobre ese Muerte ¿Por qué no le estás pegando? Carajo Pégale a la bola esa Así Bien Bien ¿Ves qué te costaba? ¿Qué te costaba? Chihuahua Y aún así no le bajé suficiente sangre ¿Eh? ¿Por qué? Los malditos guantes No le pegan No entiendo por qué Esos guantes No le pegan A la esferita Vamos a matar A estos castrosos Que están viendo Que estoy Molesto Es que en serio Se cierra el juego Y son cosas que quieras o no Ah caray Explotó Solo conste que yo no le di Conste que esta vez Yo no le di Explotó Él solito Eso Bien 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 Ahora si le bajé Una buena cantidad de sangre Listo Se me fue el enojo Acaban de explotar algunas cosas Por acá Vamos a agarrar la esferita Vamos a apuntarle rápidamente Ok No se pudo No se pudo ¡Quítate! Tarugo Ahora si ¿Listo? Persígueme golemcito Persígueme Persígueme todo lo que quieras Ven, ven, ven ¡Balazo! Para ver si así se arrima Oh ese guamazo Si me llegó hasta acá Que caigan más bombas Necesito bombas Aquí Me cayó una Mira ¡Báquela! Bueno Lección aprendida Cuando le pega al suelo Hace que me exploten las bombas A mí Aquí tenemos otras bombas Que están a punto de explotar ¿Ahora cómo carajo Lo voy a hacer? Igual y si hago que venga Hacia acá Igual y si lo traigo cerca De la pared Puedo hacer que ¡Ah! ¿No le atinaste? ¿Qué te pasa muerte? Qué Pésima puntería Pésima Puntería Muy bien Muy bien Así quieres jugar Mono Pues adelante Adelante Así jugamos Vámonos Vámonos Tengo que atraerlo Si no puedo lanzarle la bomba Por lo menos debería Atraerlo Bomba ¿Por qué? Carajo No la agarra a muerte Me lleva la chist... ¡Tosa! ¿Se dan cuenta? Ya no Ahora ya no me deja Ni siquiera agarrar las bombas Vamos a hacer lo siguiente Lo voy a traer hasta acá Y ya que le exploten a él solo Que le exploten a él Me vale Me vale lo que hagas Mono Me vale Ahorita tarde o temprano Te va a caer una bomba en la cabeza Y vas a sufrir Yo sé lo que te digo Tarde o temprano Te tiene que caer una bomba en la cabeza Y vas a sufrir Ya Con eso Te lo dije Te lo advertí No me hiciste caso Vamos Pégale Pégale A la bolita Tú No les hagas caso a ellos Carajo Pégale A la bomba A la bolita Y no lo alcancé A matar al desgraciado Bueno Vámonos de aquí Carajo Me está golpeando Sin temor a la muerte Bien Y literal Me está pegando Sin temor a la muerte No me tiene miedo No me tiene miedo Ok Vámonos Falta uno Falta uno más Uno más Chihuahua Ahora sí Ahora sí Ya te cargó Este sí te lo atino Porque te lo atino ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ahora sí Uh Uh Se lo cargó Se lo cargó ¿Cómo carajos? No Uh Con la muerte No te metas Con la muerte No te metas Dale El definitivo Y partida Esta esferita En dos La muerte Vivió feliz Para toda la vida Ahora tengo que Continuar Hacia ese lugar No sé Para qué Completado El templo perdido Aquí está La ampolleta De resurrección Que necesitaba Están unas botas ¿Y qué? Nada de arma legendaria Nada El insecto Me dio un arma legendaria ¿Eh? ¿Tú por qué no? ¿Tú por qué no me das Arma legendaria? No puede ser posible Ok Vamos a continuar Hacia ese punto Supongo que ya es el final De la misión Esto Ya no debe haber Otro objetivo Más por aquí Aquí hay dos cofres A ver Si allá no estaba El arma legendaria Posiblemente esté por aquí Esto no me sirve A ver Este lado Esto tiene daño crítico Menor defensa Pero me aumenta El daño crítico Me la voy a llevar Se ve que cuesta algo Por lo menos Si yo no la uso La puedo vender Y se ve que sí cuesta Que sí cuesta algo Vamos Yo pensando en negocios Desde aquí ¿Se dan cuenta? La muerte pensando en negocios Ahora Abrimos esta Que vi que algo cayó En la parte de atrás del cofre Pero no Ampolleta de ira Ah ¿Esto qué es? ¡Uy! Un talismán Y se ve que Vida al ejecutar Monedas encontradas Es arcano este Eso No me simpatiza mucho Porque yo el arcano Casi no lo utilizo El arcano Son los poderes mágicos Como la teletransportación Que hago Y lo de invocar a los muertos Y todo eso ¡Uy! Mira un golemsote Tú sí eres bueno, ¿verdad? Por favor dime Que tú sí eres bueno Porque contigo Si no me meto A los guamazos ¡Perdóname! Pero contigo Si no me meto La piedra Me duele Sientes dolor custodio Pero no estás corrupto Aún no Corrupto Luego No era un sueño Los hacedores Me necesitan Ellos dicen Que puedes llegar A la fundición Y que allí dentro Hay un guardián La fundición Sí Allí es donde fui creado Pero se perdió Pero se perdió Y ahora Necesitarás Mi ayuda Ok ¿Le puedo hacer un par de preguntas? ¿La corrupción se extiende por tu reino Y tú duermes? ¿La piedra pesa? Es más fácil descansar En mis sueños me muevo otra vez En mis sueños soy de carne Ay pobrecito Es como Pinocho Quiere ser un niño de verdad Este lugar No sabría decir Lo tengo en la punta de la lengua Pero Mi lengua Parece estar en otro sitio ¿Me ayudarás anciano? Sí Ok Oh mira Me va a dar ray Me va a dar un ray ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero me va a dar un ray Como que a muerte Ya le simpatizó eso De montar golems Ya le simpatizó eso De montar a los constructos O a los golems O a lo que sea Como se llamen esas cosas Mientras dormía He sentido al guardián Entrando en mis sueños Él es el más fuerte de todos Pero hay hambre En su corazón El guardián Fue creado Para destruir Tiene mucho en común Con la corrupción Debes hablar Con Eidar Y hacer las paces Antes de que crucemos Es posible Es posible Que no haya vuelta atrás ¿Eidar? A ver si me refrescan La memoria Porque no tengo Ni la más mínima idea De quién es Eidar Pero ahorita Por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Qué invocación A media despedida Hasta aquí voy a dejar Este video Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Yendo a ver Qué es este ojote Que está por aquí Y nos vemos la próxima ¡Chau! Soy la muerte Ah mira Ya junté la voz completa ¡Qué bien!